Bueno, paso la presentación a Eliana y Connie, pero antes cuento simplemente que este es un espacio de intercambio que hicimos desde el proyecto COVID-19 en Chubut, salud mental en los y las trabajadores de servicios esenciales y poblaciones en situación de vulnerabilidad psicosocial, evaluación en estado de situación, intervenciones en redes y dispositivos de cuidado, que es un proyecto del FONSI, para el cual muchos de los que estamos en esta reunión somos integrantes, Alfredo también, la propuesta de esto es capacitarnos y fortalecernos conceptualmente en algunas cuestiones, en particular sobre las cuales van a contar las chicas ahora, y solamente cumplo en avisar que hubo un error de difusión de la ficha de Alfredo, y por eso, bueno, ustedes seguramente están y no son parte del proyecto, son bienvenidos igualmente, pero sepan que estaba pensado como un espacio interno. Bueno, así que Eli, Connie, yo después silencio a todos, y cuando ustedes me avisen les doy audio para que los ruidos me interfieran. Dale. Bueno, gracias Juanma. Bueno, yo soy Eliana, bienvenidas, bienvenidos, con quienes están en el proyecto nos fuimos cruzando en algunos encuentros, en algunas reuniones, en algunos mails, que fuimos mandando y nos fuimos contactando, así que ahora después vamos a seguir compartiendo el encuentro de hoy. Hoy es el primer espacio, como decía Juan Manuel recién, de formación interna, que lo llamamos, para que como equipo podamos ir como profundizando, si se quieren, algunos ejes temáticos que son transversales, que van atravesando el proyecto, de los cuales también el proyecto va cobrando vida, sentido y propuesta. Convocamos a Alfredo, que es parte, como asesor externo del proyecto, que bueno, para quienes no lo conocen, capaz presentarlo brevemente. Alfredo Carballera es doctor en trabajo social, docente de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Investigación de la Universidad de La Plata, autor de un montón de libros, y especialista, o sea, la presentación sería larga, pero especialista en áreas de salud, salud mental, intervención, lo social, así que bueno, pudo ser parte de este primer conversatorio, agradecerle, obviamente, la presencia, y ahora después le vamos a dar la palabra. La idea entonces de este espacio es primero escucharlo a Alfredo, con los temas que preparó como para empezar a compartir entre todas y todos, y después va a haber un segundo momento, donde vamos a, seguramente ahí ya quedar el grupo del proyecto, como para intercambiar algunas preguntas, como para empezar a trabajar el tema también, en compañía de Alfredo, hacia adentro, ¿no? Un diálogo sería, como dar la palabra, hacer que circule y empezar el intercambio. Si quizás durante la presentación, como esto va a ser más o menos 40 minutos, media hora, 40 minutos, durante la presentación proponemos, el chat puede ser un espacio como para que quede abierto, para ir anotando y registrando algunas preguntas que después retomemos, o, bueno, como cada una, cada uno quiere organizarse, después si no directamente vamos pidiendo la palabra. Ahora quedaríamos en silencio, Juan Manuel va a estar un poco en los controles, sobre todo por un tema de interferencias, de conexiones, porque ahí somos de distintos lugares de la Argentina, y no sé si afuera también, según quienes estemos. Así que, bueno, una vez que Alfredo termine, arrancaríamos como con la ronda. Coni, ¿querés agregar algo más? Bueno, hola, me presento, soy, bueno, ya nos conocemos los que somos del proyecto, soy Coni, soy trabajadora social, tanto Juanma como Eli contaron cómo va a ser la dinámica. Por ahí lo que está bueno transmitir desde nuestro lugar, que venimos acompañando el núcleo de capacitaciones del proyecto, es que esta capacitación está pensada no como en términos de exposición más tradicional y clásica, sino que todo lo que vamos escuchando y vayamos intercambiando es como un insumo que nos va a servir para seguir pensando el proyecto de investigación, que, bueno, la verdad que como experiencia de trabajo colectivo y de trabajo tan amplio en tanto la cantidad de personas que somos, de los lugares que somos, de las experiencias que venimos, se viene como enriqueciendo en una dinámica muy desde la construcción y desde lo colectivo. Así que, nada, comparto un poco el entusiasmo que venimos teniendo todos cuando tenemos estos espacios de intercambio. Alfred, que surge esta cuestión de las preguntas, de esto de preguntarnos, si bien venimos en la gran mayoría del campo de la salud, seguir preguntándonos sobre la salud, sobre la salud como proceso, de seguir preguntándonos sobre la salud mental comunitaria, y bueno, generar estos puentes y estos diálogos para seguir de alguna manera reconstruyendo estos conceptos en pos de cuando estamos en la práctica misma, y no solo en la práctica de intervención, sino en la práctica de producción de conocimiento. Me parece que lo que este proyecto y tanto Marcela como Juanma propiciaron e invitaron, a establecer puentes y a establecer la posibilidad de repensar y de que sea realmente una práctica de conocimiento de lo que está sucediendo en este contexto que es tan atípico y que nos atraviesa desde lugares tan inciertos. Así que, bueno, te agradecemos, Alfredo, y agradecemos, bueno, también este espacio de construcción colectiva del que todos y todas estamos siendo parte. Bueno, si quieren empezamos a charlar un poco, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, en principio yo diría lo que yo preparé para compartir tiene que ver con discutir el concepto de salud desde el punto de vista de la idea de salud como proceso, fundamentalmente como proceso histórico social. Pero me parece importante empezar como una buena vida de entrada, sería contextualizar un poco la circunstancia en la cual estamos discutiendo, en la cual estamos pensando estas cosas. Y creo, bueno, obviamente estamos en una situación bastante peculiar, como decía Connie recién, nunca vista, es una pandemia, es una pandemia bastante compleja, que, bueno, sí va construyendo un fenómeno colectivo. Y eso la hace dialogar ya la pandemia como fenómeno de salud en tanto fenómeno colectivo, en tanto proceso colectivo. Creo que una de las cosas que deja la pandemia es justamente una mirada más a lo social, una mirada más fuerte a lo colectivo, a lo que tiene que ver con lo histórico social. Por otro lado, creo que la pandemia convive con problemas sociales y estos problemas sociales se hacen mucho más complejos, en tanto se singularizan, en tanto dialogan con otro tipo de problemas sociales. Y, bueno, esto tiene mucho que ver con lo territorial y tiene mucho que ver con cómo explota eso en la singularidad. Es decir, la pandemia es un problema social, es un problema macro social que se singulariza a nivel territorial y también se singulariza a nivel de cada una de las personas que, no solamente las personas afectadas por la enfermedad, sino las personas que sufren la construcción de imaginario social alrededor de, o que sufrimos, la construcción de imaginario social alrededor del tema del COVID, el COVID. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la pandemia nos sorprende en un mundo fuertemente desigual, en un mundo donde los lazos sociales están fuertemente deteriorados y segmentados. En el caso de la Argentina venimos de cuatro años de un neoliberalismo atroz, digamos, tal vez más salvaje que conocimos. Y eso también marca que construyen la cotidianeidad, incluso reacciones, diría yo, de cómo es vivido esto en términos de percepción de la enfermedad. Cuando uno habla que no sería el caso de hoy, pero cuando uno habla de accesibilidad en el campo de la salud, habla de la accesibilidad geográfica, la accesibilidad económica, la accesibilidad administrativa y la accesibilidad que algunos la llaman sociocultural que tiene que ver con la percepción que uno tiene de las enfermedades. Y en un mundo heterogéneo, en un mundo fuertemente individualizado, en un mundo muy marcado por el neoliberalismo, hay multiplicidad de percepciones y creo que eso explica diferentes comportamientos, diferentes conductas, diferentes formas digamos de convivir con esta enfermedad y enfrentar esta enfermedad. Si a eso le sumamos un lenguaje de guerra que yo creo que complica mucho más la situación porque no estamos en una guerra, estamos en una pandemia, no es lo mismo, entonces aparece la figura de los héroes que son aplaudidos un día o denostados el otro. Entonces, hay como muchísimas complejidades que rodean al tema que creo que impactan sobre todo a los equipos de salud y ponen digamos en cuestión a los equipos de salud y generan un padecimiento más adentro de los equipos de salud. Es decir, la exigencia de ser héroe y el temor a ser víctima. En esa dicotomía se trabaja incluso en instituciones muchas veces estalladas o instituciones que no están preparadas para trabajar con este tipo de problemas porque realmente como dijimos desde el principio es un problema totalmente nuevo no fuimos formados en ninguna facultad para trabajar sobre este tema entonces bueno, esto también repercute a nivel institucional y repercute fuertemente a nivel subjetivo en lo que podemos llamar los recursos humanos o el personal de salud o los compañeros que trabajan en el campo de la salud o sea que estamos frente a un tema fuertemente complejo que nos invita a pensar la salud como un proceso histórico social que es la única forma de poder entender esto desde la complejidad como decíamos recién esto interpela a las prácticas también como decíamos también recién es un fenómeno macro que convive con otros problemas sociales como la desigualdad la problemática de alimentación problemáticas vinculadas con la violencia problemáticas vinculadas con aspectos habitacionales bueno, etcétera también cuando se habla de normalidad yo no dejaría de lado que la normalidad fue la que construyó la pandemia entonces ¿a qué normalidad queremos volver? ¿a qué mundo queremos volver? también es una pregunta que vale la pena hacerse desde el punto de vista de intentar como decíamos antes contextualizar mínimamente esta situación y creo que esto no es un tema regional digamos esto uno lo podría conversar tanto en Argentina como en Chile como en México en América Latina lo vemos de una manera bastante singular pero creo que tendríamos muchos más puntos de acuerdo que de desacuerdo en cuanto cómo describimos o cómo estamos viviendo estas circunstancias también la cuestión del aislamiento la propuesta de aislarse evidentemente es heterogénea creo que todos sabemos los que tenemos algún trabajo territorial sabemos que puede ser más peligroso estar adentro que estar afuera en las villas de emergencia o en las villas miseria que en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense estar adentro puede haber riesgo de electrificarse puede electrocutarse por ejemplo entonces el acceso al agua cómo mantener el tema de la limpieza una serie de complejidades que se ven en lo micro que alteran la vida cotidiana y creo que no sirven para pensar que la salud es una construcción y que la salud es una construcción que es producto como dijimos ya dos veces de un proceso histórico de un proceso histórico social que es un poco lo que yo preparé como para para conversar con el bueno con ustedes y bueno después charlaremos más a través de preguntas como decían él y con yo creo que cuando hablamos de salud creo que es interesante ir a las fuentes y decir bueno qué estamos diciendo cuando decimos salud y creo que deberíamos dejar de lado obviamente la definición de salud que aprendimos en la escuela secundaria de la Organización Mundial de la Salud no solo por antigua diría yo porque es de 1948 esa definición por desactualizada y por poco aplicable sino también porque es engañosa es decir esa idea de salud que propone la OMS o que proponía la OMS porque ya ni siquiera la menciono de una manera tan enfática nos habla todo el tiempo de equilibrio y si hay algo que no está en equilibrio justamente es la salud la salud es algo que está todo el tiempo en construcción y de construcción nunca estamos con la misma presión arterial ni con los mismos valores exactamente iguales todo el tiempo las 24 horas del día por ejemplo entonces la idea de equilibrio se la debemos al positivismo del siglo XIX a las ideas de Claude Bernard que es uno de los fundadores de la fisiología se la debemos en definitiva a la medicalización entonces ya durante la década de los 60 la década de los 70 en América Latina surge una corriente llamada epidemiología crítica que es la que va a poner en cuestión la definición de salud y va a decir que la salud no es equilibrio sino que es un proceso histórico social y esto en el caso de la Argentina y sobre todo en el caso de Buenos Aires la Universidad de Buenos Aires se construye un instituto de investigaciones que se inaugura en la facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires como decíamos recién donde empieza a haber relación entre gente preocupada por la salud pública gente de las ciencias sociales y gente del sindicalismo es una historia interesante para tener en cuenta y todo surge a partir de una pregunta muy ingenua sería hoy para nosotros pero en ese momento no lo era que donde un secretario general de un gremio que era el gremio de mineros le pregunta a un grupo de expertos en salud que donde había sociólogos trabajadores sociales antropólogos y médicos como es que los mineros mueren antes que las otras que las otras ocupaciones que los otros afiliados a otros gremios y ahí esa pregunta que parece muy obvia hoy en el siglo XXI interpela mucho a todos los que estaban en esas reuniones y se empieza a investigar y obviamente se investiga que un minero tenía una expectativa de vida menor que un bancario por toda la trayectoria de su historia de vida que había tenido todo a ver con en qué casa había habitado qué clima había sufrido cómo había sus condiciones de trabajo hasta cuál había trabajo contaminado dentro de la mina etc. Entonces ahí aparece la idea del proceso para que se dé una idea para nombrar algún autor en ese instituto estaba José Carlos Escudero por ejemplo que es un sanitarista que todavía sigue aportando cosas muy interesantes estaba Mario Testa estaba Eduardo Menéndez que después se va a ser conocido por después se va a ir a México y en México va a trabajar mucho el concepto de modelo médico hegemónico que muchos conocemos entonces es toda una revolución la idea de salirse de la cuestión de equilibrio y empezar a pensar la salud como proceso y pensar la salud como proceso es pensarlo como algo que se puede construir y pensarlo como algo que se puede construir implica que ¿cómo hago esa construcción? la pregunta que viene después es ¿cómo la construimos? y ¿cómo intervenimos en función de esa construcción? entonces eso va de la mano también década del 70 con el auge de lo que podemos recortar en salud mental comunitaria uno podría decir ¿cómo se construye la salud mental? y Goldenberg va de decir va de Goldenberg desde Lanús para decir no se construyen los barrios entonces va a empezar en el caso argentino una interesantísima trayectoria que le va de importancia a todo lo que es el trabajo territorial llamamos hoy comunitario se llamaba en aquel momento y todavía se sigue llamando en algunos escritos y sumado también al crecimiento de los dispositivos grupales que ya venían en fuerte desarrollo desde fines de la década de los 50 a principios de los 60 o sea que si si me ubico en 1972 por ejemplo para hacer una pequeña historización ahí encontraría digamos la génesis de este concepto o esta idea de entender la salud como proceso histórico social tal vez puede resultar aburrido porque uno dice bueno ¿de qué estoy hablando? estoy hablando de historia pero en realidad esto es aplicado y es aplicable y yo en lo personal creo que es la única manera de pensar la salud es decir pensar que la salud es algo que se construye todo el tiempo que no se construye con especialistas que no se construye desde desde formas jerárquicas y verticales que se construye en conjunto cosa que es bastante difícil sobre todo en el modelo epidemiológico que tenemos instalado a nivel mundial y bueno con todas las complicaciones que podemos encontrar en los modelos epidemiológicos que son en diálogo con las ciencias sociales muy funcionales al funcionalismo valga la redundancia de tal Codd Parson entonces ¿qué queremos decir? cuando decimos la salud es un proceso histórico social hablamos de que la salud dialoga con el contexto dialoga con la trayectoria de cada uno de nosotros dialoga con las capacidades de accesibilidad que tuvimos en nuestra historia de vida o en nuestra biografía y también dialoga con ¿cómo percibimos el hecho de estar sanos o estar enfermos? eso es como fundamental es decir si yo hablo de por ejemplo si yo tengo un dolor de pecho y soy bancario probablemente lo vincule con algo cardíaco y si soy bancario tengo la posibilidad de bueno de pedirme el día y consultar a un médico en una situación diferente a una pandemia digamos no tan compleja como la pandemia pero si yo soy peón albañil probablemente vincules el dolor en el pecho con mi trabajo y probablemente no consulte porque consultar sería un problema porque tendría que explicarle al capataz de la obra que mañana no puedo venir porque quiero ir al médico y tal vez no cobre ese día entonces ya la percepción de lo que me pasa no está solamente ligada con una idea de imaginario social sino que está muy bien vinculada con mi situación social económica incluso política entonces por eso decimos que la salud y la enfermedad en tanto proceso es un proceso que se vincula con una trayectoria un contexto y desde la accesibilidad que mencionábamos antes como concepto es útil como para analizarla o estudiarla por otro lado también por ejemplo Florian Ferrar es un sanitarista argentino que no formó parte del instituto porque Florian era de la Universidad de La Plata y es un instituto que mencionábamos antes la Universidad de Buenos Aires pero sí estaba en contacto con todo este grupo de sanitaristas Florian Ferrar va a decir la salud es la capacidad colectiva de resolver conflictos a mí me parece interesantísima esa definición es decir porque nos lleva a preguntarnos cómo colectivamente resolvemos un conflicto no del punto de vista macrosocial solamente no del punto de vista territorial incluso cómo resolvemos un conflicto desde el punto de vista de nuestra intervención en un equipo de trabajo en un equipo de salud en un equipo multidisciplinario porque generalmente creemos que estamos abordando enfermedades y en realidad estamos abordando conflictos que en realidad son problemas y que son producto de un contexto en un contexto tiene una serie de características que yo diría volviendo al principio de lo que empecé a contar la característica principal que tiene el contexto en el cual habitamos es la desigualdad entonces si yo estoy en equipo de salud mental y entiendo que lo que está pasando ese otro tiene que ver con la posibilidad su resolución de resolver un conflicto tengo que tener en cuenta toda esta contextualización tanto a nivel macrosocial como a nivel territorial como a nivel microsocial y salud Florian Ferrara decía que la salud es como el río de Heráclito es decir la salud nunca es la misma como decíamos antes la salud todo el tiempo está cambiando y nunca es adaptación nunca es adaptación yo tuve la suerte de conocerlo a Florian Ferrara y Florian decía algo le hago un ejemplo muy sencillo que lo puedo compartir si quieren en dos minutos que decía que si uno se pone en una habitación cerrada por ejemplo y sube al máximo la calefacción lo que va a empezar a aparecer son mecanismos adaptativos mecanismos adaptativos que va a empezar a generar el cuerpo de cada uno de nosotros es decir vamos a empezar a transpirar vamos a empezar a tener calor vamos a empezar a quitarnos la ropa para estar más cómodo pero nunca vamos a resolver el conflicto el conflicto lo resolvemos el día que abramos la puerta o el día que podamos apagar la estufa o el día que rompamos la ventana para que la habitación se vencine esto creo que es bastante gráfico por lo menos yo lo entendí bastante gráficamente cuando Florian lo explicaba y esto significa resolver el conflicto de una manera bastante práctica y de una manera bastante territorial es decir que tiene mucho que ver con yo diría el espíritu de este proyecto es decir podemos pensar la salud si la pensamos territorialmente podemos pensar la salud si la pensamos cuando se construye desde una perspectiva histórica incluso es un proceso histórico social como dijimos varias veces pero de interacciones es decir donde hay avances y retrocesos donde hay dificultades donde hay resoluciones de esas dificultades y si nosotros releemos por ejemplo el concepto o el libro morir de alcohol donde Eduardo Menéndez desarrolla el concepto de modelo médico hegemónico podemos encontrar también con esto que estamos diciendo de una manera un poco más entonces lo primero que sacaría en estos 5 o 10 minutos que me tomé es este conforme digamos ponerle dinamicidad a esta noción de salud entendiendo la como proceso histórico social y dejando de lado la idea de equilibrio y también dejando de lado la idea de que es un fenómeno solamente biológico que también está muy marcado en la definición de la OMS y también está muy atravesado también en el fenómeno del COVID-19 donde se nos habla todo el tiempo de un virus que invade el organismo pero en realidad ese virus elige ese virus elige de alguna manera ese virus tiene que ver con ciertas condiciones que las podemos llamar condicionantes para enfermar que van a tener unos y otros no es lo mismo estar en situación de calle que estar cómodo en mi casa en función de lo que puede ser mi relación con ese virus llamado COVID-19 eso es proceso y eso es pensar que las enfermedades o el proceso salud-enfermedad no se construye de una manera unicausal donde hay una causa y un efecto hay un COVID-19 que genera una enfermedad llamada coronavirus en realidad hay una enorme cantidad de condicionantes que construyen digamos una serie de causalidades que van a construir ese efecto y esto lo podemos pensar para cualquier enfermedad no solamente para esta que nos está azotando ahora como pandemia y desde ahí construir estrategias de abordaje de esa enfermedad incluso los padecimientos subjetivos que tienen que ver con la salud mental y que abordamos de la salud mental comunitaria también se vinculan con fenómenos más macrosociales que con relaciones causa-efecto básicas o sencillas es decir se padece subjetivamente la desigualdad se padece subjetivamente la discriminación se padece subjetivamente el hecho de habitar determinado territorio y ser excluido dentro de una ciudad o dentro de una región es decir que ese padecimiento se expresa en cada persona de manera diferente podemos decir podemos decir que ese padecimiento se expresa de manera singularizada pero la construcción de ese padecimiento no es producto de un trauma de infancia tal vez si lo hubo lo puede haber habido pero también ese trauma de infancia se va a hacer mucho más complejo o se va a potenciar o no en función de la relación que tengo con mi propia con mi propio desarrollo con mi propia carrera con mi propia trayectoria incluso institucional es decir también las instituciones construyen salud o construyen enfermedad en la medida que me estigmatizan o en la medida que me ponen una etiqueta o en la medida que me aceptan o no me aceptan en la medida que me cobijan o en la medida que me expulsan en la medida que son más accesibles o en la medida que son menos accesibles ahí también se construye accesibilidad y ahí también se construye salud por eso yo insisto con el tema de la accesibilidad cuando antes dije la accesibilidad es administrativa estoy diciendo justamente eso no es lo mismo llevar a una institución donde me atienden con amabilidad una institución donde lo primero que se fijan es cuántos requisitos estoy cumpliendo para poder entrar y cuántos no cumpliré para que me puedan expulsar eso también forma parte no solamente de lo que sería la accesibilidad como mencioné recién sino forma parte de mi proceso de salud-enfermedad y cómo desde las instituciones de salud construimos salud o construimos o construimos la enfermedad no sé espero no ser muy disperso en lo que estoy diciendo pero la idea es que le demos movilidad al concepto de salud-enfermedad no lo pensemos como una relación causa-efecto no lo pensemos como algo vinculado con el equilibrio no lo pensemos como algo que se relaciona y que se resuelve con antibióticos o con medicamentos si hay algo que permite la salud mental y que es el tal vez digamos que como campo es el campo donde es posible romper con el modelo médico hegemónico es que la salud mental me permite romper con la lógica una consulta o un medicamento ahora la psiquiatrización que hemos tenido en los últimos años nos ha llevado a que la mayoría de las consultas también en salud mental hagan que si no me dieron el medicamento yo me pregunte para qué fui a ver el especialista en salud mental o al equipo de salud mental entonces creo que son cosas que se trabajan yo diría territorialmente singularmente incluso también macro socialmente a través de políticas etcétera entonces y por otro lado también me parece interesante usar el concepto de pensar situado pensarnos en América Latina y pensarnos en América Latina no es una consigna pensarnos en América Latina implica pensar en permitirnos decir podemos no aceptar la dualidad cuerpo-mente porque esa dualidad cuerpo-mente es una dualidad impuesta por el pensamiento cartesiano justamente coincidentemente en el contexto donde América es invadida por Europa la conquista yo pienso luego existo pienso luego conquisto y el que no piensa como piensan los europeos no existe los pueblos originarios no existen para la mirada el imaginario de los europeos que invaden este continente por muchos siglos no existieron ¿qué significa no existir? la capacidad de construir esa dualidad y de pensar desde la ratio de la razón cartesiana que dice bueno pienso luego existo esto es muy conocido y que plantea esa división cuerpo-mente ¿por qué digo esto? y básicamente porque uno puede pensar lo territorial que uno puede pensar digamos la concepción de salud si lo piensas lo territorial mejor dicho a partir de que el territorio hace que me hago cuerpo en el territorio que el padecimiento y además sabemos que el padecimiento psíquico si lo llamamos de alguna manera también es físico y el padecimiento físico también es psíquico entonces esa ruptura esa separación cuerpo-mente yo la pondría en cuestión por lo menos para discutirla por lo menos para decir qué estamos diciendo cuando hablamos de esa dualidad o discutamos esa dualidad y no sé démonos permiso para discutir digamos cómo fuimos formados dentro de una lógica cartesiana que es la lógica que dominó a nuestras culturas incluso no solamente a nuestros pueblos originarios sino a nosotros a los que llegamos después porque nuestro continente siempre fue inferiorizado y sigue siendo inferiorizado entonces no es lo mismo entender qué sé yo sigamos salud-enfermedad el proceso de salud-enfermedad de una lógica europea que es una lógica americana o cómo Europa entiende el proceso de salud-enfermedad en América no lo entiende sigamos al fondo de la cuestión de la misma manera que cómo lo entiende para Europa hay una idea de subalternidad por llamarlo de alguna manera que me parece importante plantearla por otro lado si planteamos la salud solamente de los biológicos obviamente la separamos de lo social y creo que una de las cuestiones que nos hacen a nos llevan a trabajar el concepto de salud-enfermedad como proceso es trabajar todo lo que podemos llamar conexiones causales que producen el fenómeno y que el fenómeno siempre es colectivo entonces los aymaras por ejemplo yo di muchos años clase en un posgrado en Jujuy hasta que llevo Morales y no fui más o sea hasta el 2015 había un doctorado en investigación en salud en la Universidad Nacional de Jujuy y eran muy interesantes los trabajos de los estudiantes donde cuando se hablaba de salud colectiva por ejemplo se hablaba de que la salud era de todos no era solamente de la gran colectividad sino que la salud tenía que ver con el grupo del barrio si alguien enfermaba el barrio también enfermaba no por una cuestión de contagio sino por una cuestión de que el problema de uno empezaba a ser el problema de todos de todos lo que de todos lo que lo rodeaban en términos de pensarlo no solamente en clave de solidaridad sino en clave de integración social en clave de una de vuelta lo cartesiano una no separación individuo-sociedad donde individuo-sociedad individuo-sociedad individuo-comunidad son la misma una misma la misma unidad por decirlo de alguna manera rápida somos comunidad dice Enrique Dussel que es un gran filósofo argentino radicado en México hace más de de 50 años entonces dice eso que somos comunidad entonces si somos comunidad la salud y la enfermedad son un proceso que se construyen comunitariamente que se construye entre todos fíjense que esto se entiende tal vez más fácil si lo pensamos en clave de COVID que entre todos si salimos a festejar o no salimos a festejar construimos salud o construimos enfermedad que el hecho de cuidarme no significa cuidarme a mí mismo sino que también significa cuidar la sociedad y eso no está de todos al lado de nuestra sociedad por lo menos en Buenos Aires en la sociedad porteña esto es mucho más individualista entonces si me cuido me cuido por mí no me cuido pensando en el otro entonces y en realidad es más importante ese pensamiento en el otro que el pensamiento en uno mismo por llamarlo de alguna manera pero llevamos décadas de neoliberalismo donde todo el tiempo se hizo una exaltación del egoísmo una exaltación del uno mismo que bueno muchas veces lo dijimos no quiero cansar con eso que separa la triada libertad igualdad y fraternidad que fueron las triadas más interesantes que tuvimos en América que las supimos resemantizar en nuestro continente con nuestras independencias es decir cuanto más libertad más igualdad más fraternidad ¿qué hace el neoliberalismo? no separa igualdad libertad fraternidad entonces la igualdad de unos puede complicar la libertad de otros y de otros puede ser complicada por la igualdad de uno es decir el IFE puede complicar mi libertad de gastar porque se están usando entre comillas mis impuestos para pagarle a las personas que en este momento no están trabajando esto yo creo que se está corriendo yo creo que se está que se está resemantizando que se está discutiendo que se está viendo desde otro punto de vista se está viendo de otra manera entonces yo diría el proceso de entender la salud de la enfermedad como proceso implica salir de la monocausalidad y cuando hablábamos al principio de monocausalidad estábamos hablando de lo que estamos planteando en este momento para no cansar creo que la salud la podemos entender como territorial eso lo dijimos y también cuando hablamos de salud mental más específicamente de salud mental solamente estamos hablando de una singularidad la salud mental está dentro del campo de la salud y la política de salud es una política social eso ya lo enseñó Ramón Carrillo no es ninguna novedad y es sencillo y es sentido común entonces yo no y algo que también enseñaba Ferrara y toda esta corriente de epidemiología crítica de que no se separa la salud mental de la salud de la salud en su totalidad si se la separa se la separa por alguna especie de digamos de posibilidad de análisis pero no se puede separar absolutamente no sé si soy claro en lo que estoy diciendo que una cosa es la salud mental y otra cosa es la salud física ahí volveríamos a la dualidad cartesiana que discutíamos antes entonces si entiendo la salud mental como un proceso la conceptualizo desde un todo digamos desde un todo inseparable que se vincula con lo que está pasando en el contexto como decíamos recién y ahora lo puedo conceptualizar tal vez un poco mejor es decir el desempleo es un tema de contexto y impacta en la salud mental impacta en la salud mental impacta en la estructuración de mi vida cotidiana si yo vivo en una sociedad fuertemente desigual también eso impacta en mi vida cotidiana impacta en mi salud mental si yo vivo en una sociedad como quienes vivimos la dictadura militar como decía Florian Ferrara podíamos estar totalmente sanos desde el punto de vista de los parámetros biológicos pero estábamos enfermos porque vivíamos bajo el terrorismo de Estado y vivir bajo el terrorismo de Estado es enfermedad es enfermedad que se expresa en padecimientos subjetivos pero es enfermedad que también me va a enfermar el cuerpo como el cuerpo nos lo enfermó en mi opinión los cuatro años de macrismo bastante diría yo a muchas personas porque enferma enferma la incertidumbre enferma no saber qué va a pasar enferma a ver que los derechos se caen enferma incluso si lo llevamos a este contexto el COVID-19 trae incertidumbre por eso decíamos antes que en mi humilde opinión lo que vuelve después de la pandemia es lo social la mirada social es como que estamos en un proceso de recuperación de lo social que ocurre siempre después de grandes catástrofes como la segunda guerra mundial por ejemplo estamos pero no solamente en términos de entender socialmente las cosas sino de dispositivos sociales de intervención yo diría que nos deberíamos ir preparando con cosas que ya estamos haciendo hay un fuerte reclamo que vuelva a la grupalidad yo hoy tuve un grupo de estudio con residentes de salud mental de un hospital de la ciudad de Buenos Aires y hay una necesidad de trabajar grupalmente como pasó después de la segunda guerra mundial hay una necesidad de trabajar comunitariamente el padecimiento subjetivo como esto seguramente va a aparecer cuando termine toda esta pesadilla o este problema terrible que estamos que estamos atravesando entonces vuelve lo social y eso no significa que termina la psicología o que termina el OPSI vuelve el OPSI en diálogo intenso con lo social y también los dispositivos de intervención en términos de volverlo a la grupal y empezamos no sé revisemos las prácticas porque yo digo por ejemplo en mi caso si voy algo bien de universidad en la Universidad de La Plata tenemos 600 estudiantes de nuestra cátedra la cátedra que yo dicto en la Universidad de La Plata trabajamos con 600 estudiantes en contexto de COVID o sea que no podemos dar un solo teórico todo lo hicimos virtual obviamente que en esos 600 estudiantes teníamos una gran cantidad de estudiantes que no tenían computadora que no tenían tenían un celular que compartían con la familia y no tenían datos aunque por Eduard se puede entrar sin datos pero había muchas cosas que no se entran por Eduard que no podían utilizar esas cuestiones bueno desde la cátedra nos organizamos y pedíamos trabajos escritos sencillos al principio cuando el correo no le ha respondido mandábamos un correo cuando el correo no le ha respondido mandábamos un whatsapp cuando el whatsapp no le ha respondido llamábamos por teléfono y cuando hacíamos reuniones de cátedra decíamos ¿cómo no se nos ocurrió antes esto? ¿por qué no lo hicimos el año pasado? tal vez porque el año pasado no teníamos esa visión social que nos está volviendo o esa visión de solidaridad más nata diría yo más natural que tal vez esté retornando a tal punto que los dos jefes de trabajos prácticos que tienen la cátedra se han dividido por región porque todo está en los alrededores de la ciudad y entregan a los estudiantes que tienen muy mal acceso a internet o que no tienen estos problemas con los celulares van en bicicleta a entregar los apuntes en papel entonces yo digo y siempre nos preguntamos esto ¿cómo no hacíamos esto antes? entonces eso es entender procesos es trabajar desde procesos es decir un proceso que construye una acción un proceso que me sirve para reconocer determinadas acciones y me permite creativamente ir inventando cosas ir construyendo cosas y también inventarlas en salud mental también se ve nadie hubiese pensado hace un año que iba a haber entrevistas por Zoom o por Skype como las hay ahora que haya un un seguimiento tan tan cercano en sentido del uso de WhatsApp el uso de celular como decíamos antes pero también con usuarios del sistema de salud mental ¿por qué no estaba antes? porque antes por ahí Lacan decía que no se podía pero Lacan no conoció el celular pero digo el contexto cambió no quiero ofender a ningún Lacaniano pero digo el contexto cambió y bueno tenemos un montón de herramientas que las estamos a empezar a usar no desde un punto de vista tecnocrático sino desde un punto de vista de cuidado de lo social de cuidado del todo de cuidado de lo colectivo entonces cuando hablamos de salud mental hablamos de una totalidad que pone en duda la integración de esta dualidad cartesiana cuerpomente y la salud mental es el primer campo ahí sí diría yo dentro de la salud para seguir en esta línea que pone en cuestión la idea de equilibrio porque en salud mental en la década de los 50 cuando se habla de equilibrio equilibrio es adaptación y lo primero que se va a poner en cuestión es el concepto de adaptación es decir ¿qué es adaptación? una mujer que padece violencia de género está adaptada cuando la sigue soportando esas cosas se decían en la década del 50 y la década del 60 no es este producto de lo que se dice ahora entonces creo que también tenemos la posibilidad de recuperar una serie de tradiciones y también por otro lado la salud mental la podemos analizar desde nuestras propias prácticas qué tipo de práctica tenemos y ahí también podemos poner en cuestión si trabajamos en función de proceso o trabajamos en función de relaciones causa-efecto si lo más importante es subir o bajar la medicación bueno estamos trabajando con una idea de salud mental que es el siglo no es el siglo XX es el siglo XIX aunque no había no había psicofármacos en el siglo XIX pero si los hubiera habido se hubiese utilizado de esa manera una perspectiva bien biológica bien unicausal bien medicalizada y creo que también estos conceptos sirven para discutir que sería otro capítulo u otra conversación u otro encuentro el concepto de medicalización y por otro lado hablábamos de la salud mental en territorio y bueno desde experiencias que hemos hecho planteamos bueno que es salud mental en territorio y que es salud en territorio y salud en territorio es que el territorio tenga capacidad de resolver conflictos y la capacidad de resolver conflictos tiene que ver con la integración tiene que ver con resolver en lo micro social la problemática de la integración es decir operar sobre la reconstitución de lazos sociales recuperar encuentros hermandades solidaridades pertenencia identidad y esto creo que bueno son preguntas que nos podemos hacer en base a la intervención si pensamos la pospandemia que entre paréntesis es algo que ya se está pensando y que me parece bastante interesante que que se bueno que esto ocurra que no estemos solamente contando casos y viendo curvas sino que también estamos pensando bueno cómo sigue esto y cómo vamos a seguir trabajando con los efectos de esto y cómo vamos a seguir trabajando a partir de una sociedad que yo entiendo que está cambiando en base al impacto que esta pandemia tiene tanto lo doloroso lo terriblemente doloroso del impacto y las perspectivas que este impacto nos está construyendo en el sentido de pensar de otra forma de otra manera el futuro de una manera de una forma más colectiva obviamente que es importante la biología que es importantísimo conocer la estructura del COVID que es importante conocer las curvas pero no es solo eso y el solo eso es lo que vemos todo el tiempo en los medios de comunicación entonces creo que la intervención implica también la posibilidad de resignificar lo que ocurre en la hegemonía de los medios de comunicación que de repente son anti cuarentena de repente son pro cuarentena de acuerdo a cómo midan en el rating lo que están diciendo creo que es un poco eso creo que lamentablemente es así es decir el mercado se ha apropiado del discurso del discurso más poderoso entonces pro o en contra no es en base a una razón la única razón es los puntos de rating la única razón es el mercado es cuánto más puedo vender si digo que estoy a favor o cuánto más puedo vender si digo que estoy en contra lo que nos llevó a un esquema totalmente neoliberal donde es el mercado el que decide quién vive y quién muere donde es el mercado es el que decide qué está bien y qué está mal es decir hay un dios llamado mercado que bueno al cual se le entregan dineros trabajos vidas y sacrificios en la perspectiva neoliberal incluso yo diría que y ahora opino desde el punto de vista personal si el gobierno sería anti cuarentena seguramente muchos serían pro cuarentena y como el gobierno trabaja desde la cuarentena muchos son anti cuarentena entonces desde ese punto de vista diría que no no pensemos solamente en cifras no pensemos no nos abrumemos con números y con estadísticas conozcámoslas pero esto es un proceso mucho más complejo porque es un proceso de enfermedad como otro con la diferencia que esto es realmente fuerte importante peligrosísimo porque es una pandemia y bueno de alguna manera se enfrentará y se saldrá de ella esperemos que así ocurra y con respecto a la salud como proceso que es un poco lo que quería compartir lo más interesante que dirías como referencia es ir a la ley de salud mental si pensamos la salud mental de vuelta y la ley de salud mental me habla de la salud como proceso y habla de la salud mental como un proceso en el sentido de que tiene componentes históricos socioeconómicos culturales biológicos psicológicos pero en diálogo permanente o en intenso diálogo que es el espíritu de la ley de salud mental con los derechos fundamentalmente con los derechos humanos así que no yo creo que con esto estaríamos como para empezar a conversar por ahí me excedí un poco en el tiempo la verdad que no entré en el tiempo no sé Eli ¿estoy bien? sí, sí estamos bien pero me parece que es buen momento para si te parece a vos hacer una pausa y también empezar la conversación quizás primero vuelvo para gracias totales no te agradeces Alfredo no quizás primero vuelvo comparto algo digo en este momento somos 67 personas acá presentes virtualmente en este espacio en este encuentro vuelvo a repetir algo que dijimos al principio del encuentro y voy a dar algunos recursos más de los que en ese momento compartimos por un lado que la idea de este encuentro era para un espacio interno de formación por un proyecto de investigación que estamos trabajando distintos actores actrices acá vinculándonos en la provincia de Chubut un proyecto que tiene que ver con la salud mental bueno con el COVID y que va a haber una página web oficial del proyecto donde toda esta exposición que se grabó va a estar ahí colgada o sea que eso se va a poder anunciar después como para que sepan a un espacio virtual en el cual volver a escucharte recuperar quienes entraron sobre el final del encuentro recuperar un poco todo lo que compartiste lo que compartimos y bueno desde ese mismo digamos en este sentido es que habíamos puesto en el chat hace un momento quienes tenían alguna pregunta quienes querían hacer como alguna algún algún comentario ahora ya que la idea era que Alfredo pueda exponer abrir alguna pregunta y después nos vamos a quedar en tarea el equipo de investigación o sea nosotros estamos en un proceso ya avanzado del proyecto entonces quienes somos parte del proyecto de investigación nos quedamos un momento más a compartir con Alfredo tareas concretas operativas más puntuales preguntas más internas pero bueno va a estar colgado en la página podemos avisar seguramente después vamos a encontrar el modo de avisar y quienes ahora quieran hacer alguna pregunta les pedimos que la compartan ahora así después ya este espacio estaría concluyendo cerrando y nos quedamos Alfredo un momentito más como para algunas cuestiones desde el equipo bueno dale yo estoy acá así que no me puedo ir a ningún lado ahí en el chat ya veo que se subió la página web en la cual va a estar disponible el video de toda la exposición para quienes están ahora en el Zoom y quieren ya quedarse con este dato a mano ahí lo tienen no sé si hay alguna pregunta quienes a ver agradecer también esto nos lleva a encontrarnos hablando de esto de la movilidad y de pensar en proceso que hay una necesidad de compartir reflexiones miradas sobre este tema que es una necesidad colectiva que evidentemente excede a quienes formamos parte de este proyecto y que esto también nos da el puntapié para pensar algún otro espacio de capacitación que después vamos a hacer que puede ser abierta es parte de los objetivos de este proyecto generar espacios que van a ser abiertos acreditables a toda la comunidad así que prontamente eso sí va a estar a modo público pero bueno nos queda así como reflexión el interés que hay por espacios de conversación y de encuentro así que lo tomamos tomamos registro y vamos a trabajar también en la parte de capacitación del proyecto para ello acá te saludan desde Quito Ecuador eso vos lo es Alfredo seguro en el chat no sé si quienes quienes no son parte hola Seraya ¿cómo estás? hola Alfredo ¿qué tal? mucho gusto quisiera mucho gusto te quería comentar que yo soy docente justamente de la cátedra de trabajo social en salud y de seguridad y salud ocupacional en la Universidad Central del Ecuador y estamos participando en este evento que por el cambio de hora parece hubo un desfase entre lo que es Argentina y Ecuador pero esperamos poder no sé si esta reunión estoy desfasada en esa parte está terminando o está iniciando pero mis estudiantes están conectándose porque nos dieron esta hora para referencia en todo caso queremos saludar tu intervención tu presencia acá sabemos de tu gran valía en el contexto del trabajo social latinoamericano hemos participado ya en otros eventos contigo y quisiéramos dejarte un mensaje quienes estamos trabajando por un trabajo social de nuevo tipo desde el ámbito de la seguridad y salud ocupacional desde el ámbito de la salud el trabajo social tiene un importante papel que cumplir y quisiéramos saber escuchar de ti el mensaje para todos esos estudiantes que hoy nos están acompañando gracias a ti y gracias a todos los colegas presentes hago una pequeña aclaración gracias se dieron estas cuestiones de horario y de difusión que hubo un pequeño error esta como decía Eli es una actividad que se pensó para un equipo de un proyecto de investigación para poder pensar todo esto que Alfredo nos está compartiendo lo que vamos a hacer y medio que lo fuimos ahora hablando por chat y reinventando la actividad vamos a seguir compartiendo este espacio somos bastantes ahora somos 74 así que la idea es por un lado contarles una parte del proyecto que tiene que ver con una encuesta eso después uno de los compañeros de las compañeras se los va a transmitir ahora podemos empezar a hacer preguntas a intercambiar cada uno desde donde pudo tomar esta charla y después lo que sí les vamos a difundir es cuando se hagan actividades de capacitación de estas mismas temáticas que estén organizadas desde el proyecto pero abiertas a la participación de personas que no a la comunidad digamos de personas que no son del proyecto así que bueno bienvenidos y bienvenidas a todos los que se sumaron Alfredo en general es un gran convocante así que aprovechamos este encuentro y seguimos pensando sobre la cuestión de la salud la salud mental comunitaria me parece quizás desde este lugar desde donde yo quisiera compartir todo lo que Alfredo nos fue transmitiendo en términos del proyecto creo que algo que es una pregunta también y Alfredo me parece que lo hiciste con mucho lo sintetizaste con mucha claridad esto de poder pensar desde un lugar de integración comunitaria en el proyecto la preocupación aparece por no solo de los que estarían en las afueras de las instituciones de salud sino también en los trabajadores de la salud en los trabajadores esenciales y en comunidades con en situación de vulnerabilidad psicosocial entonces creo que nos dio como bastante mucho insumo para pensar esto ¿no? cómo poder empezar a unir lo que de alguna manera empezamos a registrar cada vez con mayor claridad que está separado en cómo pensamos o cómo se vino pensando la salud en esta disociación así que bueno aprovechamos el encuentro y bueno repito bienvenidos y bienvenidas a todos los que se sumaron bueno repito lo de Connie bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a las compañeras y compañeros de Ecuador y de México y de otros lugares del país bueno con respecto a pensar la línea que planteaba Connie con respecto a pensar cómo impacta todo esto dentro del personal de salud dentro de quienes intervienen en temas que no es solamente el personal de salud porque también interviene el personal colateral de salud creo que el tema pasa por el tema del cuidado es decir el cuidado es una entender el cuidado no como una cuestión individual como decíamos antes sino entenderlo como una necesidad para los otros persona que es personal de salud o que está trabajando construyendo accesibilidad por ejemplo a políticas públicas o que está acompañando cuando si enferma o si tiene que dejar de trabajar solamente se está perjudicando a otras personas que dependen de entender el cuidado de una perspectiva solidaria de una perspectiva más global que puede ser útil como para salirnos de la lógica individualista pero el cuidado no es individual creo que el cuidado tiene que ver cuidarse junto con otros y esto implica también pensar con otros por eso yo decía al principio planteamos que dejemos de lado la que está fuera de guerra donde hay héroes que salen a derrotar al enemigo son equipos de trabajo que tratan de mejorar la calidad de vida de una población en la medida de los recursos que se tienen y con la precariedad de los recursos que se tienen y con la precariedad también del poco conocimiento que se tiene de lo que se está haciendo eso se logra colectivamente se logra grupalmente tomando el ejemplo de Westergel y tomando el ejemplo de Eternauta digamos que es es muy argentino pero bueno Westergel decía no existen los héroes individuales el único héroe es el héroe colectivo o sea el héroe individual es un invento de Hollywood el superhéroe dejemos de lado eso descolonicémonos saquémonos eso de la cabeza el único héroe es el héroe en grupo el héroe que puede pensar en grupo y no es el héroe es el grupo el que puede enfrentar la situación entonces no hay individualidades ni genios que resuelven cosas ni me expongo porque bueno eso está en las películas está bien en la ficción pero poco tiene que ver con la realidad entonces creo que lo más importante para el personal de salud y para el personal que está cerca de la salud y que también está operando es el cuidado pero entender el cuidado como una responsabilidad entender el cuidado como un cuidado con otros y tener en cuenta que el cuidado de uno mismo es el cuidado de la sociedad y teniendo en cuenta también que la contracara del héroe es la víctima entonces también se juega mucho con esa dualidad eso está bastante desarrollado y bastante claro en un texto muy conocido que se llama Subjetividad Heroica de la Era de la Aldea que es bastante útil como para pensar esta época días atrás estuvimos haciendo un conversatorio con Elena en la Universidad Nacional de La Plata y actualizó alguno de estos de alguno de estos contextos de alguno de estos conceptos perdón entonces creo que la cuestión pasa por por entender que cuando no se puede no se puede cuando no se puede más no se puede más y exigir el derecho a decir no puedo exigir el derecho a decir no se y eso también creo que es importante para los profesores y para los estudiantes es un derecho decir no se si soy estudiante y si soy profesor y creo que debemos ejercerlo no puede ser que porque estemos en la academia o estemos en un proyecto de investigación o seamos profesionales o estemos interesados por un tema siempre sepamos todo es mentira eso nunca sabemos todo y sabemos cada vez menos de las cosas entonces no sabiendo también reconociendo el no saber es una forma de cuidarse yo diría que el eje principal pasa por por el cuidado y el cuidado también es una construcción colectiva es decir vos lo ves uno lo ve con equipos de salud eso hay equipos que son kamikazes y hay equipos que se cuidan entonces bueno hay que bajar un poco bajar la reflexión conversar discutir ubicarse entender que estamos frente a un proceso llamado salud enfermedad no frente a un virus que de una manera rara aparece y desaparece y desde allí cuidarnos esa sería como mi opinión en ese sentido de la importancia del cuidado en los equipos de salud y en los equipos que tampoco están en salud pero que también están trabajando y también van a salir un poco de la hipocresía que tiene la sociedad en Buenos Aires hasta hace un mes se aplaudían a los médicos o al personal de salud mejor dicho ahora se los dejó de aplaudir se olvidaron se cansaron pero eso también son los cambios de humor que tienen que ver con la influencia de los medios de comunicación y bueno con cuestiones que son más complejas y más profundas así que la palabra sería cuidado cuidarse Alfredo te quiero hacer una pregunta no sé si se escucha ahí te escucho sí bueno primero gracias otra vez me sumo las gracias vos dijiste algo muy interesante para este proyecto que es un proyecto que donde confluye mucha gente que no es especialista en salud vos dijiste bueno la salud no se construye desde los especialistas remarcaste eso y creo que en este momento quizás venimos en un proceso sobre todo los que sí participamos en la academia cosa que acabas de nombrar también en donde se nos ha exigido de alguna manera afrontar esta crisis con aparentes conocimientos que no todos tenemos de hecho por ejemplo yo no soy para nada especialista en el tema pero por eso lo que te quería consultar es cómo vos pensás esto o que profundices un poco esta idea de la no construcción a partir de especialistas y cómo los que no somos especialistas pero por ahí venimos del campo social de la geografía de la antropología no sé de la práctica misma de otras profesiones podemos trabajar en salud esto te lo pregunto porque muchos colegas nuestros que han sido invitados también y nosotros mismos creo hemos sentido por algún momento pesado entrar al campo es un campo que tiene mucha fuerza simbólica y quienes no somos nos cuesta pero bueno esta invitación que vos hacés con tu frase creo que es importante para dar luz al proyecto este también y para que lo podamos charlar más adelante Sí básicamente yo lo digo en función de entenderlo como proceso histórico social un poco volvemos al principio y un proceso histórico social lo construimos todos los especialistas y los no especialistas incluso si lo pensamos si lo pensás más en términos de intervención social porque todos intervenimos socialmente los especialistas y los no especialistas cada cual dentro de su campo necesitamos otros otros actores necesitamos no nos alcanza en salud sabemos que con los equipos de salud no nos alcanza eso también es proceso histórico social que necesitamos de un referente barrial que necesitamos de un actor que necesitamos de alguien que sepa hacer arte que necesitamos de alguien que sepa hacer música que necesitamos de alguien que sepa hacer cine que necesitamos de alguien que pueda contar una historia eso también es construir salud es construir la salud como proceso si no necesitaríamos solamente especialistas solamente gente formada en lo más duro que también lo necesitamos son muy importantes los químicos son muy importantes los médicos son importantísimos los biólogos pero con eso solo nos alcanza sobre todo para trabajar la salud por eso cuando decimos salud es un proceso histórico social es una construcción colectiva y al ser una construcción colectiva colectivos somos todos todos podemos opinar y hablar sobre la salud todos tenemos una percepción sobre la salud y más allá de eso de que todos podemos opinar sobre la salud también de todos se necesita para reconstruir el tejido social y la reconstrucción del tejido social es por sí misma salud porque vuelve es un paso a reconstruir la comunidad volver a una idea de comunidad entonces si es un proceso ese proceso requiere de muchos más actores que los que clásicamente se nos aparece en la cabeza cuando decimos personal te imaginas un enfermero un médico y un farmacéutico y punto social poco psicólogo por ahí más o menos y en realidad se necesita nosotros mira como referencia histórica en el año 88 cuando se hizo la TAM2 que es atención ambulatoria y domiciliaria de la salud en la parte de salud mental de la TAM2 decíamos eso decíamos para hacer salud mental necesitamos no nos alcanzan los recursos humanos que tenemos necesitamos de la gente y eso es entenderlo como proceso entonces pero cuando decimos necesitamos de la gente necesitamos de la gente en condición de igualdad también no necesitamos de la gente para que venga a hacer lo que nosotros decimos que hay que hacer ahí hay una cuestión que es larga para discutir que es que lugar se le da al otro en tanto proceso de intervención y en tanto construcción de un equipo de trabajo si convocamos a la gente a un otro a uno que cuente historias por ejemplo o a uno que es carpintero estoy inventando a uno que no es clásico equipo de salud tiene que tener la misma como decirlo el mismo poder dentro del equipo que tiene el médico el químico o este el enfermero logrando ese equilibrio eso es entender y eso lo fijate que no no estamos inventando nada esto ya se hizo o sea no por desgracia no se me ocurrió a mí me hubiera encantado que se me ocurra a mí pero ya se hizo se hizo en los 70 se hizo en los 80 se hizo en toda América Latina y se está empezando a volver a hacer seguramente ahí está hasta ahí te contesto gracias Alfredo Alfredo yo por ahí para sumar a la reflexión me parecía importante también situar nuestras disciplinas como frutos de un proceso histórico social donde en realidad también podemos problematizar alguna de las prácticas que veníamos desarrollando y que han puesto que han quedado como como bueno como en tela de juicio y esto que vos decías la necesidad de repensar otras prácticas y y me parece muy importante como retomando del del campo de la salud mental comunitaria la perspectiva de derecho que también eso incide transversalmente en todo lo que hagamos inclusive el derecho al cuidado y demás tal cual sí y por eso decimos ¿no? como que también es importante que resignifiquemos nuestras bueno te copio Marcela que resignifiquemos nuestras nuestras propias nuestros propios campos disciplinares con esta idea del no sé que planteábamos antes y con esta idea de permitirnos hacernos preguntas desde las más ingenuas a las más complejas y pero eso implica como deconstruir sería como una de construcción de lo que entendemos como profesión y creo que es lo que tal vez estemos necesitando así que bueno por ahí por ahí iría la cuestión no sé cómo si se entiende lo que digo ahí hay un comentario de Guille en el chat que por ahí como es medio largo estaría bueno que lo cuentes vos que tiene que ver con con esto de tu inserción como trabajadora de la salud que puede llegar a tener que ver algún a tener algún punto de contacto con cómo se está atravesando la práctica de salud la práctica en sí de salud en Chubut me parece que puede llegar a ver algunos puntos de contacto y lo ponemos un poco en compartirlo ¿no? Guille ¿estás por ahí para contarlo? Yo la veo sí Está muteada A ver bueno empiezo lo voy leyendo y después por ahí se suma Guille no tenés audio te desmuteaste pero no se te escucha ¿me escuchan? Sí yo te escucho Ah listo A ver digo con el respeto de que el contexto es diferente y yo estoy en Ciudad de Buenos Aires en un hospital nacional de salud mental y adicciones y supongo que cada contexto Sí, se habla un poquito más fuerte Olé Ahí, ahí Ahí, ahí Con todo el respeto de que somos lugares distintos y el contexto obviamente va a generar prácticas diferentes Soy trabajadora social de un hospital en ciudad pero que es nacional y digo en base a las reflexiones de Alfredo por ahí hacer un puente con con lo con cómo lo estoy viviendo yo y esta cuestión del cuidado y las políticas que se están aplicando por lo menos desde este último momento de cuarentena que por lo menos acá en Ciudad hay muchos cambios en las medidas que se tomaron Sí, por ahí y bueno y hoy una medida muy particular del hospital donde estoy trabajando así que nada por ahí afectada por eso afectada porque entiendo que estamos en un momento muy particular que lo que comparto es que digo en esto de por ahí de Elena de la Aldea y la cuestión de los héroes y las víctimas hay quien por ahí conoce más la Universidad de Lanús conoce a la gente que trabaja el tema de salud y trabajo puede digo dar más cuenta de este tema de los héroes y las víctimas es muy difícil porque no hay una separación en quienes vamos a tener COVID digo nos pone en un lugar en las relaciones de poder digo pensando en términos de relaciones de poder más en términos de sociales fucoltianos me parece que nos pone una relación de poder donde nosotros no tenemos ahora de verdad la verdad en esto que decía de los estudiantes y los docentes bueno me parece que frente a la fragilidad obviamente las condiciones en las cuales la población atraviesa esta enfermedad son diferentes y yo me entiendo que soy una privilegiada frente a otras realidades pero sin embargo no podemos descartar que tenemos miedo y esto es un aspecto de la salud mental que generalmente las instituciones no tienen en cuenta que es que nosotros estamos haciendo prácticas sociales desde el miedo yo vengo desde una línea digo investigando cuestiones que no tienen que ver con lo psíquico sino que este miedo es social digo y yo lo pongo en claves de eso porque estos sentimientos sensaciones y sensopercepciones que tenemos no son solo psicológicas sino también sociales y está bastante por lo menos donde yo trabajo y en otras instituciones donde estoy compartiendo supervisión está bastante acallada esta posibilidad de tener miedo y blanquearlo esto por un lado digo como que hay una diferencia poblacional y relaciones de poderes diferentes a las que se ven dando las prácticas hasta acá esto es como yo lo entiendo por otro lado que me parece que lo que se nos está presentando como dificultad de lo contemporáneo es que estamos en un momento de construir conceptos a medida que los vamos practicando digamos estamos construyendo a medida de la práctica que estamos viviendo venimos hace cuatro meses y creo que nos sirve un montón lo anterior que se puede haber conceptualizado pero estamos construyendo categorías a medida que las vamos pudiendo vivir que es una experiencia viva esta experiencia de salud como construcción histórico social bueno eso quería compartir compartimos yo estoy de acuerdo con lo que planteaste incluso la cuestión del miedo yo creo que el miedo atraviesa a toda la población y obviamente si uno está trabajando en salud el miedo el temor es mayor entonces bueno eso es algo para trabajar incluso cuando Elena escribió ese artículo no lo escribió en este contexto lo escribió en un contexto que era bastante turbulento porque lo escribe con Leukovic en el 2001 o sea cuando en plena crisis del 2001 pero creo que lo más importante es lo que estás diciendo vos es decir como la importancia de reconocer ese miedo que la institución reconozca que se trabaja con miedo que la institución no nos mande a ser héroes y y de última bueno por darle un freno a la institución porque los miedos no es solamente el miedo a contagiarse el miedo es el miedo a morir en soledad por ejemplo creo que hay un montón de otras cuestiones que que incluso si me permiten un minutito ahí si vamos un poco a mirar cosas es un miedo distinto al de contagiarte de HIV por ejemplo que podía existir en la década de los 80 es diferente es más manejable es otra es otra es otra condición es otra circunstancia es otra situación yo diría que esta circunstancia es mucho más compleja todavía en ese sentido y las instituciones no como que no no tienen capacidad de escuchar esos miedos ni en aquellos que acuden a las instituciones ni en aquellos que habitan las instituciones entonces esa dificultad de escucha a veces se transforma en los que acuden o sea tengo una una perdón una cosita Alfredo el miedo el miedo digo los comités de crisis y la gente que está atendiendo a digamos el padecimiento de salud mental específicamente está pudiendo escuchar digamos lo que se construye en términos psíquicos individuales con respecto al miedo pero por eso hacía la salvedad de que tiene que ver con algo que nos está pasando a todos en diferente posibilidad de tomar contacto con eso cada uno digo o cada espacio o cada contexto permitirá tomar contacto con eso pero a los profesionales digo se le da como bastante poco espacio para poder trabajar en grupos de contención en dinámicas de contención en supervisiones que alojen esto por lo menos acá está complicado eso sí en general en general ocurre eso yo ando mucho desde mi casa voy por muchos lugares y ocurre ocurre eso pero bueno es un reclamo creo que cada vez que sale el tema uno lo plantea como algo que hay que ir a pelear y ir a pelearlo y bueno es una ahí sí es una batalla que hay que dar no es la batalla contra el COVID es la batalla contra la institución que no me escucha y hacer que me escuche lograr que me escuche yo recuperaría esto que vos decís de que recuperaría esto que decís de que estamos construyendo conceptos en el medio de la acción y es la mejor manera de construir conceptos en realidad los conceptos se construyen así se construyen en la necesidad eso no sé no quiero ser pesado con la filosofía pero el concepto se construye a partir de la necesidad cuando necesito entender algo lo conceptualizo y bueno a veces tengo premura para entenderlo tengo apuro por entenderlo entonces bueno lo voy construyendo y lo voy poniendo en cuestión y lo voy tensionando con uno o con otro pero me parece interesante esta afirmación la comparto esa que haces de que construimos conceptos en la en la en la práctica me parece Alfred interesante esto de lo que plantea Guille y también unirlo un poco a las preguntas por las cuales surgió el proyecto de las compañeras y compañeros de Chubut que en parte se vincula y que nos puedan contar un poquito a los que estábamos y a los que nos fuimos sumando posteriormente al proyecto bueno cuáles fueron esas cuestiones que los fueron llevando a hacerse estas preguntas desde distintos lugares y también con distintas herramientas pero creo que en el horizonte está esto de conocer en profundidad los padecimientos que están surgiendo en este contexto y pensar colectivamente esto que mencionabas de las cuestiones de cuidado pero desde lo colectivo entonces creo que estaría súper interesante que nos puedan contar cómo fue esto que fue surgiendo y se transformó en un proyecto de investigación que hoy está en curso y por el cual nos estamos encontrando ahí Connie ahí en el chat Amanda pedía la palabra que quería hacer una pregunta adelante Amanda abrí micrófono ya está hola bueno gracias es es un placer escuchar el debate y agradecerles a las compañeras principalmente el esfuerzo de gestión yo y un poco también tomando lo que ustedes cuentan bueno yo soy parte del proyecto vivo en Chubut y tengo una doble inserción tanto en la universidad como en el sistema de salud y también tomando algo de lo que venía diciendo Guillermina me parece que es interesante en estos momentos pensar justamente las cosas que se que se callan que se ocultan ¿no? como decían recién ciertas cuestiones en relación al miedo y a la posición profesional y a la posibilidad o no de tramitación de eso pero también creo que como decía Alfredo al principio la idea de las instituciones estalladas en las cuales viene acá a como a implosionar la pandemia y por otro lado también y en términos ya como de acá digamos de Chubut una crisis política y económica que encuentra a las trabajadoras y a los trabajadores con casi dos años de sueldos estancados con paros movilizaciones e inclusive antes de antes de la pandemia y del decreto del aislamiento un par de semanas antes en el ministerio de salud de la provincia había compañeras referentes gremiales encadenadas al ministerio haciendo huelga de hambre una huelga de hambre que duró más de 10 días digamos frente a la cual la respuesta fue nula y bueno se sucedió la pandemia se decretó una emergencia sanitaria que en un primer momento buscaba de alguna manera como bueno poner también esto ciertas barreras a las manifestaciones de los trabajadores bueno después eso no tuvo no siguió digamos pero me parece que es interesante como también dar cuenta de eso y yo me preguntaba si en este contexto y en esta idea de la deconstrucción profesional no sería interesante como empezar a poner en un primer plano justamente la categoría de trabajadoras y trabajadores digamos que también es algo que nos trae mucho debate digamos adentro del equipo de investigación en términos de bueno esta diferenciación que se hizo entre trabajadoras y trabajadores esenciales y de los esenciales un grupo que es aún más supuestamente esencial en términos del cuidado de la salud y que por lo menos acá en Chubut claramente tiene una mirada bueno que no entiende de los procesos como venían diciendo ¿no? nosotros en el lugar en el que yo trabajo por ejemplo hace desde que inició todo esto que estamos pidiendo que en el comité de emergencia del hospital se incluya representantes de trabajadoras y trabajadores y la respuesta que tuvimos del director del hospital fue que que no que era un comité médico digamos que ahí se tomaban solo decisiones médicas cuando nada bueno tomaban las decisiones médicas pero acá en Chubut se están haciendo asambleas en los hospitales por la condición económica en la que se está trabajando por la condición justamente ¿no? de fragmentación de esta idea de lo común ¿no? bueno hay gente que se ocupa hay gente que no puede ocuparse de eso y que solo tiene que responder órdenes entonces me preguntaba un poco en términos de eso si esta construcción o esta reconstrucción de un tejido social digamos no hay que también pensarla en términos de el trabajo como organizador de la vida ¿no? y qué lugar ocupamos ahí las y los trabajadores no sé si se entendió ahí si hay un bueno así está funcionando el equipo hay otra cosa que quería decir que es interesantísimo esto que vienen diciendo respecto a que que bueno que hay que construir nuevos conceptos y que esto es algo que también en el equipo venimos debatiendo un poco que es que tenemos que construir nuevas maneras de investigar también no es lo mismo plantearse una investigación en este contexto que hacerlo en otros ¿no? eso gracias compás Sí Amanda yo comparto lo que planteás entonces si la pregunta era para mí pero bueno las reflexiones creo que es para todos a mí me parece que que la ampliación tiene que ver a la cuestión del mundo del trabajo de que todos somos trabajadores no importa qué cargo se tenga pero bueno es mi punto de vista con respecto a lo que planteás de construcción de conocimiento creo que es un debate necesario que hay que darse creo que las formas de construcción de conocimiento que tenemos sobre todo en el campo de las ciencias sociales no nos están funcionando hoy lamentablemente las ciencias sociales no explican mucho siempre llegan tarde o llegamos tarde creo que hay un problema de metodología y tal vez esta cuestión de ir construyendo conceptos como decía Guillermina recién a partir de la propia de propio trabajo de propia práctica no tener otra forma de construcción de conocimiento creo que hay un tema hay una tele encendida la parte de construcción de conocimiento me parece que es como para conversarla me dijan dos palabras ahí yo estoy dirigiendo un proyecto de investigación de la Universidad de La Plata donde trabajamos la construcción del conocimiento de los estudiantes en su proceso de práctica la pregunta es los estudiantes construyen conocimiento y no sé el año que viene les cuento el resultado pero la hipótesis es que sí entonces tenemos que cambiar la metodología pensar otras metodologías en ciencias sociales yo no quiero ofender a nadie pero la sociología no me explica nada no me explica todo dentro de cinco años me va a explicar lo que estoy viviendo y no me sirve tal vez me lo explique mejor el cine lo que está pasando ahora como me explicó antes el cine pero bueno son puntos de vista y hay un comentario que había de yo había estado leyendo de Marcela como que el mío es una construcción social sí estamos totalmente de acuerdo con eso ahora esa construcción social también no es una construcción social ingenua diría yo no es una construcción social que sea de una manera espontánea la construcción social se hace a partir de un intercambio de subjetividades por decirlo de una manera rápida se hace a través de juegos intersubjetivos eso enseña el interaccionismo simbólico entonces la construcción social es lo que construye el sentido común y esa construcción del sentido común en mi opinión yo la veo con mucho ruido a partir de cómo son manejados cómo es manejada la información por los medios de comunicación por las voces de gente que sabe por contradicciones etcétera entonces eso genera como más angustia más preocupación y más ansiedad es decir eso agregaría al comentario al comentario que planteabas y que coincido con esto que planteas en el chat de lo que dice Emiliano en Calende con respecto a la a que la necesidad de información es una forma de salir de angustia o sea sí el tema es qué tipo de información estamos recibiendo y cómo cómo se maneja esa información a mí me preocupa mucho eso y creo que que es un tema a tener en cuenta porque la información está muy manejada en términos de mercado vuelvo a decir lo que dije antes si vende la pongo si no vende no la pongo así es sencillo no sé podemos dar muchísimos ejemplos de eso entonces es una construcción social pero es una construcción mediada hoy por un montón de factores que va más allá de los interjuegos que podamos tener nosotros como sociedad como grupo como comunidad como incluso territorialmente juega eso así que es interesante recuperar esta idea de miedo como construcción social pero agregaría que hay elementos que se agregan a esa construcción social que son preocupantes y para decirlo rápidamente son vinculados fuertemente vinculados al mercado yo podría dar ejemplos de circunstancias que me llegan de cerca que cuando se dice algo que no vende te sacan del aire entonces este también eso construye una forma de subjetividad y eso es un largo tema esto de la producción de conocimiento que traía Amanda que es un poco lo que centralmente nos convoca creo que lo que pudimos compartir a nivel del equipo en las distintas instancias que tuvimos bastante espacio de intercambio en los pequeños núcleos de trabajo y también en el núcleo general en el núcleo amplio es esto que vos recién referías de la sociología pero entendemos que es como general como que las preguntas realmente nos excedieron a todos las metodologías nos generan preguntas nosotros nos seguimos preguntando qué es o cuánto es lo que las herramientas cuantitativas o las cualitativas nos pueden acompañar en estos caminos de conocimiento cómo lo podemos integrar y después cómo analizar me parece que lo que trajo un poco la pandemia es poder quedar de cara a estas a esta sensación de que algunas cosas como ustedes decían lo de la Universidad de La Plata repensarlas y desde mejores puentes también entre los que formamos parte de estos procesos creo que es un gran debate que nos estamos dando dentro del trabajo en el equipo y un gran desafío y una gran motivación que estamos teniendo porque se viene como tejiendo preguntas de distintos proyectos de investigación no solamente este sino que está enlazado con otro proyecto y que tienen lógicas distintas que tienen metodologías distintas y que estamos tratando como que esto se pueda entrelazar y hasta poder entenderlo entrelazadamente que quizás lo más cómodo no sería que cada uno se cerrara en su campo de entendimiento o en lo cualitativo o en lo cuantitativo o el campito que sea entonces me parece que esto que trajo Amanda es interesante porque nos va a aportar a nosotros como para seguir pensando qué tipo de conocimiento estamos queriendo construir yo te digo rápido yo ahí apostaría por una perspectiva bien latinoamericana es decir iría abrevar ahí a las epistemologías del sur incluso Boventura es portugués pero es como si fuese como si hubiese nacido el lado de Brasil pero tenés a Boventura tenés a Quijano que era peruano tenés a Dussel incluso hay un método de investigación que está desvalorizado a nivel mundial porque es latinoamericano que es de la investigación acción ese método es un invento latinoamericano eso lo creó un sociólogo colombiano llamado Osvaldo Fasbord entonces eso es lo que menos se enseña en la facultad si aparece la puja entre lo cuantitativo y lo cualitativo eso pasa en la academia argentina entonces creo que mirarnos desde una perspectiva latinoamericana es lo más útil es como que te da o nos da otra perspectiva otra posibilidad de ver y necesito hacer en ese sentido sí reconocer que el hacer produce conocimiento fíjense cómo está desvalorizado eso todas las disciplinas que se yo trabajo tanto que no tengo posibilidad de contar lo que hago entonces no escribimos los enfermeros no escribimos los trabajadores no escribimos y en realidad se escribe muchísimo o escribimos aquellos que nos dijeron que aquellos que nos dijeron que escribiesen entonces creo que es un tema interesante y es clave creo que yo iría por el lado de Falvord la cartografía social que Juan Manuel sabe mucho de eso es un método de conocimiento es un método de conocimiento que es totalmente disruptivo que rompe con todas las lógicas y ahí estás dialogando haciendo dialogar lo cuántico y lo cuál y sin preguntarte si esto es cuántico esto es cuál entonces y la cartografía social cuando la empezamos a estudiar te acordás también viene de Colombia o sea que miremos un poco a nosotros sobre todo a nosotros no solamente los argentinos sino los ecuatorianos los colombianos los mexicanos que hay muchas cosas para aprender allí y muchas cosas para incorporar el trato comunitario arrancó Norman Britsky acá pero lo desarrolló en Venezuela hay un montón de intercambios que lamentablemente no se conocen la academia los niega esos libros no están no se hacen reediciones pero como decía el resto de esta pandemia bueno es un tema que está atravesando toda la humanidad y creo que a partir de ahí si me permiten decir algo creo que lo que lo que lo que está por venir en mi opinión es un es un retorno a un humanismo crítico un humanismo a una necesidad de respeto y de cuidado de la condición humana esto es es lo que lo que uno va leyendo lo que uno va concluyendo en función de decir bueno si me preguntás qué pasa después yo hasta ahí llegaría creo que esto que fue tan devaluado en los últimos 50 60 años que es el humanismo creo que retorna y creo que nos haría muy bien ese retorno hasta ahí y el conocimiento también tiene que ver con eso ya que traes varias cosas a a charlar bueno en función de lo que comentó Connie recién cuando contabas el ejemplo de la bicicleta y de poner el cuerpo como docente de otro modo maneras que que años anteriores no se experimentaban o no se pensaron digo en función de pensar el territorio también como lo pensás vos como una construcción de texto subjetiva etcétera bueno crees que también como digo como investigadores en el mismo proceso de investigación ya que traes la investigación y acción y bueno todas estas otras perspectivas tenemos que hacer lo mismo que poner el cuerpo de otra manera creo que de alguna manera veníamos haciendo como mimesis ¿no? durante años haciendo lo mismo con tres o cuatro herramientas sobre la mesa y ahora lo que nos pone esto es tenemos que salir de eso que hacíamos y me parece que nos da bastante temor también no sabemos por dónde arrancar sí pero bueno si hay una ventaja que tienen que tienen en la Patagonia y que tienen en la universidad es la experiencia que tienen en cartografía en cartografía social porque cuando haces cartografía vos lo sabés ponés el cuerpo no se puede hacer sin poner el cuerpo bueno justamente ahora estamos entonces ahí ya hay una experiencia lo que nos empezamos a preguntar es poníamos el cuerpo en determinados modos con determinadas grupalidades y formas y hoy tenemos que cambiar eso lo vamos a hacer de otra manera y en esa experiencia es todo un desafío al principio nos bloqueó pero ahora estamos pensando en cómo hacerlo eso es fantástico yo estaba no quiero sacar tiempo digo esto y me callo yo estaba supervisando hace un mes atrás mes y medio un grupo de salud mental interdisciplinario que había enfermeros psicólogos psiquiatras y trabajadores sociales de una localidad de la provincia de Buenos Aires no del Conurbano una localidad de la provincia de Buenos Aires y estaban diciendo cómo recuperamos el trabajo grupal entonces decían bueno pero lo hacemos con distancia hacemos la distancia de un metro y medio de dos metros y empezaron a hacerlo porque hablaron con la intendencia la intendencia le consiguió un zoom mucho más grande que el que tenían y vieron que la grupal empezaba a tener otra forma y que podía ser cuidado también no sé si me explico entonces es cuestión de ir viendo cómo va esto y seguir y seguir pensando no esperar que pase y empiezo a pensar cómo eso termina no hay que pensarlo todo el tiempo así como lo pensaba Guille o como lo planteaban los compañeros del Ecuador así que bueno quería hacer una reflexión final nada más para no quitar más tiempo sino pensando en dos o tres cuestiones por un lado voy a tratar de ir iloanando la salud mental en el territorio y me quedé pensando lo que dijo Guillermina pero también lo que dijo Amanda sobre creo que hay que poder diferenciar dos o tres cuestiones una son los procesos que las instituciones están dando es decir hay un transversalmente hay un desplazamiento organizacional por el espacio y el tiempo en que estamos llevando adelante nuestras tareas cualquiera sea la tarea entonces el espacio y el tiempo no es el mismo y esto es transversal a toda la sociedad eso reconfigura nuestra salud mental nuestras percepciones también del territorio entonces ahí me parece que hay una particularidad que atraviesa el conjunto de la sociedad independientemente de la posición social en la que estemos y de la tarea que tengamos por otro lado digamos trayendo el tema que plantea Guillermina y algunos en este territorio que están yo me imagino un mapa donde hay algunos que están que son llamados por el estado esenciales y que están en el frontón en la línea de fuego digamos utilizando un lenguaje bélico y digamos lo utilizo de esta manera por el tema del temor ahí hay un temor que está en una línea que está en cercanía corporal entonces me parece que ahí hay otra cuestión qué posición social o de acuerdo al trabajo que tenemos cada uno está más o menos expuesto o más o menos mediatizado y ahí traigo el aporte de Alfredo sobre las tecnologías en estos contextos las cercanías o no los que son esenciales no tienen prácticamente la posibilidad de mediatizar esas prácticas o reconfigurar y me parece que planteaba Amanda que tiene que ver con esos territorios que previamente a la pandemia estaban en conflicto y que se profundizan en plena pandemia entonces hablo de los territorios institucionales y por otro lado trayendo dos cuestiones el tema de digamos para hablar en términos de la centralidad que toma la salud en este contexto de pandemia me parece que nunca antes en la historia la salud había estado en el centro de todas las instituciones en términos de cuidado o en términos de no cuidado pero está en el centro y está en el centro de la modificación de las prácticas comunitarias institucionales organizacionales y hay todo un estado que está que asignó recursos para la producción de conocimiento sobre esto sobre este estudio y un y otro tema que me parece que volviendo sobre la investigación acción y cómo repensar la investigación en estos contextos es la reflexividad como algo central es decir yo me imagino aquellos que están que tienen miedo cómo hago para investigar con miedo entonces ahí hay como otro proceso que los propios equipos de investigación creo que tenemos que llevar adelante es pensarnos nosotros en este contexto de pandemia investigando cómo se investiga cuando nosotros somos parte del mismo proceso por ahí perdón sí y nada más hasta ahí llegué perdón puedo decir una cosita en base a lo que dice Beatriz y por ahí lo que venía diciendo de esto de los procesos que somos todos los que estamos pasando como población y si hay o no diferencias me parece que hay que echar un poco mano a metodologías más autoetnográficas de etnografía donde haya un relevamiento también de lo que percibe quien está investigando recién a Juan Manuel le compartí algunos autores donde hay una cuestión de la observación de quien investiga que es parte de esa investigación como que ese conocimiento no va a estar escindido de quien está investigando digo y lo digo con mucho respeto a lo que están pasando en la provincia y todo lo que cuentan que además de ser personal de salud están investigando y que eso no no separa el concepto que vayan a construir y me parece que es rico poder decirlo que ese concepto está construido encarnadamente por ese lugar que se ocupa por esa vivencia y esa experiencia que se atraviesa trabajando como personal de salud que no está separado bueno nada de eso me parece que es muy valioso pensar en otras metodologías que tienen que ver con la con incluir la subjetividad del investigador porque no están por fuera de lo que están investigando muchos de los que están en el equipo sí yo coincido bueno no se me permiten coincido con lo que planteaba Guillermina recién todas esas metodologías están como devaluadas no son académicas no son académicas y creo que son las que estamos necesitando y creo que son los caminos que podemos seguir pero eso implica una una digamos una revisión de lo que hacemos un replanteo de lo que hacemos yo dirijo un instituto de investigaciones en la Universidad de La Plata y uno está tratando de generar eso pero cuesta mucho por una serie de requisitos y cuestiones que se construyeron durante mucho tiempo también que tienen que ver con el neoliberalismo y con requisitos que hay que cumplir que cuesta manejarse con los modelos que son los más necesarios esos que plantea Guille que arrancaría lo más parecido sería la investigación acción y después va siendo como menos parecido a lo clásico pero es lo que estamos necesitando así que comparto también lo que planteaba Beatriz pero lo que agregaría también es que la pandemia le hace nuevas preguntas a los proyectos de investigación y entonces para dar esas respuestas sería una buena oportunidad la utilización de estos métodos llamémosle no convencionales o no clásicos que la academia desecha o los mira de costado entonces tal vez también haya una oportunidad en ese aspecto eso es lo que nosotros vemos en el instituto si puedo decir dos palabras de eso es decir la pandemia a los proyectos que ya estaban en marcha el instituto tiene 132 investigadores y alrededor de 40 proyectos más o menos todos los proyectos que estaban en marcha se ponen en cuestión con la pandemia incluso hacer el trabajo de campo por ejemplo se pone en cuestión entonces eso genera otro tipo de preguntas y otro tipo de cuestiones hicimos un ciclo de encuentros tipo este donde las preguntas eran más entre nosotros que las que compartíamos con la gente que compartían nuestras exposiciones pero también la pandemia ahí se transforma en oportunidad entonces porque le hace pregunto a lo metodológico le está haciendo le está interpretando lo metodológico y creo que también eso se vincula con la reconfiguración de las prácticas yo creo que el trabajo social no va a ser el mismo trabajo social después de la pandemia la psicología no va a ser la misma psicología después de la pandemia entonces hay que estar preparado para eso abrir la cabeza para eso abrir la perspectiva para eso estar atento a lo novedoso para eso y también permitirnos sospechar de lo que teníamos de las cosas que nos fueron impuestas durante muchísimos años y muchísimo tiempo porque hay que tener tantos papers con tanto puntaje para poder acceder a una categoría de investigador entonces permitamos no sospechar de eso también ¿por qué no? y permitamos no sospechar del hegemónico pensamiento europeo eso es lo que nos enseña Enrique Dussel no nos dice que lo dejemos de lado no nos dice que por lo menos sospechemos por lo menos interpelemoslo así de sencillo así de simple gracias Alfredo super interesante y pertinente y creo que estas últimas reflexiones ya si estamos como en tiempo por eso no seguimos abriendo a otras preguntas en este primer espacio pero va a venir un segundo va a haber varios otros así que a través de la página del proyecto los vamos a ir comunicando pero esto último que decías me parece que va muy en vínculo a lo que se está intentando a estos ensayos que estamos haciendo de este proyecto donde vamos haciendo esa experiencia de reconfigurar posibilidades de reflexión de pensamiento de prácticas y revisamos desde las cuestiones más quizás en clave a este espacio desde cuestiones conceptuales desde enfoques ver cómo lo hacemos de modo colectivo cómo nos resuena cómo podemos hoy pensarlo a la luz de lo que está sucediendo para ir llegando también a otras metodologías y maneras que dialoguen con lo territorial con las experiencias con las trayectorias de quienes participamos del equipo en vínculo con el territorio en el cual se va a estar trabajando así que me parece que este último comentario es como un gran cierre esta idea de la oportunidad que tenemos de también armar un modo de investigar otro de ver qué pasa con esta oportunidad de pensar la investigación acción de otra desde esta perspectiva y redoblar ahí también esa fuerza y esa posibilidad de construcción y de producción de conocimiento me parece que eso sí nos convoca a todas y a todos los que quienes participamos así que queremos agradecerte por tu presencia por tu presencia por la reflexión por las palabras y a todas y todos quienes estuvieron hasta ahora hasta acá la verdad es que gracias por la participación por la escucha por la escucha atenta dentro del proyecto ya vamos a ir informando los próximos espacios y obviamente quedamos en contacto y en diálogo así que bueno cerramos por una cuestión de tiempo porque si no las preguntas se irían seguramente y la reflexión pero me parece que es bueno también quedarnos para una segunda te quedamos como ya ya quedas invitado para otro momento ¿te parece? bueno sí sí sigamos sigamos charlando está todo bien es un gusto genial bueno nos vemos bueno Coli Juanma algo más queremos Marcela está pidiendo que abramos las cámaras todos es una manera de poder sacar una foto de este encuentro la verdad que tuvimos 70 participantes permanentemente y bueno muchísimas gracias ahí es extraño despedirse por esta vía bueno mientras tanto mientras salen las fotos sonreímos para la cámara agradecer a Alfredo y agradecer también a los que promovieron este proyecto en el que realmente hay como un espíritu de mucho movimiento y de ir tomando aportes de repensarnos nos quedamos con esto de mirarnos de recuperar lo propio de recuperar metodologías de sospechar creo que es el mejor espíritu de un proceso de conocimiento así que bueno esto de que haya un núcleo de capacitación creo que también es otro de los agradecimientos a quienes lo pensaron el proyecto de tener un espacio desde el cual creo que a priori sin saberlo por ahí sin tenerlo tan identificado estaba esto que dijo Alfredo del derecho a no saber que arrancamos un proceso de conocimiento pero asumiendo que hay cosas que las vamos a tener que ir seguir en la búsqueda desde dónde pensábamos qué pensábamos cómo pensamos desde un no sé así que bueno muy contentos de ser parte de este equipo y de poder ir haciendo estos puentes y por todos los que se quedaron sin ser parte del proyecto muy agradecidos porque bueno en esto de lo inesperado también surgen cosas nuevas y quedan todos invitados para próximas actividades del proyecto que podamos ir compartiendo así que muchas gracias a todos y a todas y todas